La glorieta elevada ya se encuentra terminada y en los próximos días se iniciará la pavimentación de todas las vías que hacen parte del proyecto. Ya hemos definido fecha de entrega de esta obra, el 30 de diciembre a las 6 de la tarde estaremos ya dando paso vehicular y peatonal por esta gran glorieta elevada y por el puente peatonal. Quedará funcionando 100% en su totalidad el intercambiador de Fátima el 30 de diciembre. Una obra que se diseñó, se planificó, se licitó, se adjudicó, se construyó y se entregará en cuatro años. Según el mandatario se demuestra que grandes proyectos como estos con un costo cercano a los 60 mil millones de pesos son posibles de ejecutar durante un cuatrinio. Una obra que no simplemente realizó esta glorieta elevada sino tiene dos túneles subterráneos, tiene un paso deprimido para nuestros peatones. Es adicional a ello toda la contención del barrio San Bernardo, del barrio Alto Viento, toda la contención del barrio Santa Fe. Todo eso se involucró dentro de este gran proyecto sacado adelante gracias también a la colaboración de la Gobernación de Santander. El proyecto alcanzó el 95% de avance y mejorará la movilidad de más de 45 mil vehículos que transitan a diario por este sector de Florida Blanca.